La periodontitis puede provocar pérdida de dientes. Doctor TV, tu salud es lo primero. Así es amigos, y el principal aliado que tenemos es nuestro cepillo de dientes, el hilo dental y una visita para profilaxis a nuestro odontólogo. Importantísimo, ¡vale! Señora, siempre hemos dicho que este es un objeto muy contaminado. No solamente adentro, la tapa, y de no ser adecuadamente limpiado podría perjudicar seriamente nuestra salud y la de nuestra familia. Pero, ¿sabía usted que existen objetos mucho más utilizados aún que este y que son aún mucho más sucios? Objetos que utilizamos todos los días. Le aseguro que no son limpiados todos los días. Más sucio que un inodoro. ¡No se lo pierda! ¡Vamos a verlo! Helenita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No me voy a sentar, por si acaso no vaya a ser que no lo hayan limpiado. Así es. Bueno, doctor, en realidad, sí, hay muchas cosas que son más sucias que un inodoro. Yo estoy segura que las señoras que nos están mirando van a preguntarse cuántas veces al año lavan sus carteras. No tienen idea cuántos microorganismos guarda la cartera. Y sí, Elena, y además nosotros los movemos estos microorganismos que están ahí a través de las manos. Así es. Entonces va a una aclaración. La primera medida de salud en todo el mundo y en nuestras casas debería ser el adecuado lavado de las manos. Así es, la primera barrera de protección. Perfecto. Bueno, doctor, vamos a elegir un asistente por un lado. Nos vamos a pantalla. Excelente. Hoy día nos va a acompañar la señora que esté sentada en el asiento número 21. 21. ¡Ajá! Señora, bienvenida. ¡Venga por acá! ¿Cómo le va? Bienvenida. Muchísimas gracias. A ver, vamos a por ahí. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Gloria, bienvenida. Muchísimas gracias. Venga por acá. A ver, Gloria. ¿Usted imaginó, Gloria, que exista algo más cochino que el water? Así, sinceramente. No. ¿No? He pensado que el water es lo más sucio. Que probablemente es el water lo más sucio que hay. Le vamos a demostrar, no solo a usted, a Elenita, sino a usted que esté en su casa, que hay cosas mucho más cochinas que el propio inodoro. Y le vamos a explicar por qué. ¡Acompáñenme un momentito! Muchas gracias. Primero objeto, aunque usted no lo crea, objetos más contaminados que un inodoro. El pasamanos del bus. ¡Ajá! ¡Hora punta, señora! Son las cinco o seis de la tarde. La gente está regresando de su trabajo a su casa. Una cantidad de gente. Las ventanas están cerradas. La señora que ha estado trabajando todo el día. Nadie se ha lavado las manos, que es lo más probable, además. Y encima, alguien por ahí está resfriado. ¡Ajá! Muy bien. Encima se ríe, le chorreó todo a la señora. Mira, mire, y después, ¿qué es lo que hace? Vuelve a agarrar el pasamanos, seguramente ahí, con la mano sin haberse limpiado. Acá hay una cosita que me gustaría que, por favor, presten muchísima atención. ¿Cuántas personas han cogido este pasamanos entre las nueve de la mañana y las seis de la tarde? ¿Se da cuenta? ¿Y cuántas veces lo han limpiado? Ninguna. Ninguna. Entonces, yo quisiera que, por favor, las cámaras se acerquen un poquito por acá, para que vean acá esto. No. ¿Ya? Y simplemente nosotros lo que vamos a hacer es lo vamos a pasar por acá. Perfecto. No. Ahí está. ¿De acuerdo? Señora, ¿cuántas veces creen que han limpiado esto desde que salió el primer bus hasta que regresa de nuevo a esa estación? Nadie lo ha limpiado. Nadie lo ha limpiado. Esto es algo más contaminado que el mismo inodoro, señora. Después vamos a ver por qué. ¿Qué le parece? Esto lo vamos a dejar por acá. Y nos vamos un ratito a ver un segundo objeto más contaminado que el propio inodoro. Acompáñenme, por favor. Venga por acá y nosotros recogemos esto. Señora, por ejemplo, vamos a ver una cosita. Vamos a subirla al ascensor. ¿De acuerdo? Pero primero tiene que llamarlo. Así que haga así como que lo va a llamar. Listo. Perfecto. Pasamos. Se ha cerrado en el ascensor. Y luego se equivoca el piso. A ver, por ejemplo. Primero, tres. Uy, era el siete. Otro botón. Ya. Listo. Subimos. Esperamos. Y luego seguramente viene una persona que está resfriada o de repente simplemente no se lavaron las manos. Le pido a nuestro camarógrafo un ratito que el botón o la zona de botones que está acá probablemente requiera una tomita especial. Adelante, por favor. Vamos a ver. Listo. Vamos a ver. Mire, señora, lo que podemos encontrar acá. No. Por favor. Mire esto. Los botones adentro que probablemente tampoco han sido limpiados. Eso es lo que es un sitio que está contaminado. Nosotros luego nos vamos a un restaurante, vamos a comer, no nos lavamos las manos y nos metemos la comida a la boca. Encima agarramos canchita para contaminar toda la canchita. Esas son cosas que uno tiene que aprender que solamente se pueden solucionar lavándose las manos. O le damos las manos a las personas. ¿No salimos acá? Salimos. Hola, ¿cómo estás, señora? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ya. Eso es algo importantísimo. Muy bien. Perfecto. Nos vamos a un tercer objeto más contaminado. Lo voy a dejar acá. Y nos vamos a un teléfono público. A ver, señora Gloria. ¿Cuándo cree que fue la última vez que alguien limpió este teléfono? Nadie. Nadie. Nadie, nadie. Nadie, ¿no es cierto? Nunca probablemente desde que ha salido, porque nadie se dedica como en casa a limpiar las cosas. Entonces, pedimos nuevamente a nuestro camarógrafo que tome acá, donde la gente suele poner el dedo, mano cochina, etcétera, etcétera. Vamos a mirar. Listo. Recogemos enseguida. A mí me ha pasado que cuando a veces he agarrado el teléfono, he encontrado, ¿cómo se llama? Grazado. Pegajoso. Y el teléfono, el auricular mojado. Mojado. Imagínese. La saliva que uno habla, ¿no es cierto? Y encima pegárselo a la oreja, gracias a veces, como por ejemplo, meloso, no algo meloso que está ahí, ideal poderlo limpiar. Todo el día miles de personas hablan por teléfono, ¿es verdad? Y también puede ser un asiento de enfermedades infecciosas serias, hasta incluso como la tuberculosis. Vamos a mirar acá. Ahí está. Miren. Foco infeccioso. Ajá. Listo. Estamos descubriendo cómo algunas cosas pueden ser más contaminadas que el propio inodoro. Nos vamos al cuarto lugar. Adelante, compañero. Y que lo usamos todos los días, ¿no? Así es. Eso es algo que hacemos todos los días. Todos los días, en cualquier momento. La señora está haciendo sus trámites ahí, perfecto, hace sus trámites, toca el cajero. Y señora, ¿qué hay más contaminado, por ejemplo, que las mismas cosas que hemos hablado? La plata. La plata que va de mano en mano. Este uno ha cobrado, cuenta la plata. La guarda. La guarda, la vuelves a sacar. La saca de la cartera. Y eso está en el cajero. ¿De acuerdo? A ver, la señora encima está resfriada, me parece. A ver. ¡Ejo! Ah, salud, salud. Pero sigue trabajando. Ya está contaminado. Y estamos hablando de residuos. Vamos a mirar qué hay por ahí. La señora contó su plata y se va. Nosotros tenemos acá un papelito. Acompáñenme para este lado, por favor. Y vamos a acercarnos un poquito porque vamos a limpiar. ¿Dónde limpiamos? ¿Dónde la gente suele tocar? Acá. Teclado. Teclado. Los botones. Los botones. Todos los botones. Un poquito la pantalla. Y mire usted. Y saca el dinero. Así es. Mire, señor. Todo esto está, incluso, pareciera que estas cosas no son tan contaminadas como el mismo inodoro. El problema está, el tema está de que los inodoros al menos los tratan de lavar una o dos veces al día. O le echamos lejía, lo limpiamos. Lo limpiamos, ¿no es cierto? Pero estas cosas no. Entonces, este es el cuarto objeto más contaminado. Pero usted se va a sorprender en realidad, ahora en verdad, algo que puede ser más contaminado que todo esto que hemos visto. Y lo peor es que hasta a veces metemos a los niños adentro. Venga, acompáñenme, por favor. Los coches en el supermercado. Así es. ¿Cuántas veces hemos visto niñitos trepados acá, puestos así y con las piernitas que salen por este lado, incluso por acá? La mamá lo sienta acá jugando. Mire, ¿de cuándo será esto? Esto. ¿De cuándo será esta panquita de choclo que está acá, por ejemplo? ¿De cuándo será todo lo que usted ha puesto acá y que se lo lleva de acá a su casa a lavarlo? Esto no se ha lavado y cuántas personas han agarrado lo que estamos agarrando nosotros. Y automáticamente entras y ni siquiera ves si está limpio. Exacto. Lo que hacemos es que esté vacío, que esté rápido, que no haya problemas. Estos son sitios contaminados. Y vamos a ver en todos esos sitios cuáles son las cosas que han contaminado todas estas cosas que tenemos acá que son de rutina. Muy bien. Vamos a ver. Por favor, póngase por este ladito. Yo me vengo acá. Ahora, adelante, señora, aunque usted no me lo crea, estas son las cosas que se obtienen de analizar todo esto que ya hemos visto. Mocos, saliva, heces, hongos y verduras podridas. Eso es lo que se ha encontrado. Todo esto es contaminante, todo esto es infectado. En todo eso, en todo lo que hemos caminado, lo hacemos todos los días. Así es. Es tremendo. Entonces, esas son las cosas que nos enferman. Tenemos que aprender. Y por eso la idea es, señora, siempre, siempre, y cada vez que lo haga usted en su casa, me refiero a lavarse las manos, siempre que esté un niño al lado, oblíguelo a que se lave con usted. Enséñele a lavarse las manos con usted. ¿Cómo se tiene que lavar? Diviértase, haga burbujitas con jabón. Enséñele a que lavarse las manos es la primera barrera de protección que tenemos los humanos para no enfermarnos. Nuestro programa tiene ahora un regalito para nosotros, para todas las personas que están acá. Vamos a mirarlo. Mire usted, qué maravilla. Gel. Este es el gel de Doctor TV, que le parece que incluso uno se lo puede colgar acá, puede tenerlo colgadito de repente en su carro, en su llavero, donde sea. Es un gel antibacterial que puede ser incluso rellenado. Esto ayuda muchísimo a evitar el contagio, las contaminaciones. Señoras, ¿ustedes quieren su gel antibacterial? Por favor, ayúdame a reemplazarlo, por favor. Vamos, vamos, ayúdame. Vamos a dejarlo así. Vamos tú para allá si quieres, vamos. Ahí está, señor. Para todas va a haber, no se preocupe, para todas va a haber. Agarre uno para cada uno, no lo das, ahí está. Falta, ahorita les traigo, ahorita les traigo, ahorita les traigo. ¿Tienen todas? Sí, qué bueno. ¿Sabías que la app Dinka Pharma te ayuda a encontrar tu botica más cercana? Ingresa a la opción, ubica tu botica y encuentra nuestros horarios de atención. Además, puedes ubicar los dermacenters más cercanos. Recibe asesoría y cuida tu piel todo el año. Descarga el app Dinka Pharma y empieza a utilizar los beneficios que tenemos para ti. Disponible en Android y iPhone. Ya volvemos con más aquí en Doctor TV.